Pero estoy haciendo este vídeo Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy día voy a compartir con ustedes una reparación de una caña En este caso es una caña Orbeez Superfine 6 y medio pies Número 2 Me saqué la mugre en la temporada Iniciando la temporada Y como pueden ver acá Malogré la parte de atrás de la caña Si se fijan no afecta a la performance No afecta en nada a la caña Pero me molesta que esté así Para arreglarla lo que hice fue ir a MadHole MadHole es una empresa gringa Que vende toda serie de artículos para incluso hacer tu caña Tiene bastante incluyendo los blanks para hacerla Pasadores, hilos, epóxicos Un cuento hay para armar cañas Ya sea de pesca con mosca o de spinning Estoy mostrándole aquí el repuesto que compré Obviamente hay fotos en internet Pero estoy haciendo este vídeo porque en el camino me equivoqué Y compré distintas cosas que no me sirven Otros que no me sirven Pero en esta ocasión a lo mejor no me sirven Tal vez más adelante sí Es cocho de buena calidad Hay distintos precios Traten de comprar el mejor También tengo aquí materiales Un notepad para mezclar el alardit La parte trasera con que voy a cambiar Se lo voy a sacar de la bolsa y se lo voy a mostrar El part numbers es el IRGG1CORK Y pretendo reemplazar Y como pueden apreciar Calza bastante Aunque la forma no necesariamente Voy a tener que hacer algo de trabajo Con el cuchillo y con lija Todo el proceso no se los voy a mostrar Pero lo que sí voy a hacer es Cortar lo justo y necesario Para introducir esta parte de acá Voy a tener que agrandar el hoyo Porque la parte de atrás de la caña Esta parte de la caña En una caña de buena calidad Debería llegar hasta acá atrás Por lo tanto el ancho que debe tener aquí atrás Puede ser un poquito más grueso que aquí Así que vamos a partir Para las personas que están interesadas Yo no lo he hecho Les voy a dar un dato Existe una empresa en Chile Que se llama Roadmakers of Chile En donde pueden hacer las reparaciones Que necesiten de cualquier cosa Esta es mi segunda reparación de caña Normalmente las reparaciones que he hecho Han sido de punteras Y de cañas quebradas Mi viejo me enseñó el oficio Lo importante es ser cuidadoso Ir avanzando despacio Lo que voy a tener que hacer acá Es cortar esta parte Podría cortar todo Pero solo me interesa poner la parte final Para que no se vea así Incluso no sé si se puede apreciar ahí Voy a tratar de hacer un zoom Pero esta parte de corcho Esta pieza que sobresale aquí Termina justo ahí Por lo tanto es ahí donde la voy a cortar Porque los mangos son hechos De distintas piezas de corcho Pegadas unas con otras El último tramo Antes de la parte que se rompió Es justamente de ese ancho Por lo tanto tengo que sacar justo La parte que se rompió Podría ser avanzar un poco más Dado que esto tiene una parte media Sin embargo no quiero meter tanta mano Y además el color del corcho O el diámetro no es el mismo Aquí el diámetro si es el mismo Pero aquí no necesariamente No puedo encontrar algo parecido Pero como es tienda online No pude ir a la tienda con mi mango Y revisarlo Es lo que hay Entonces con mucho cuidado Con un buen cuchillo Vamos a proceder a eliminar esta parte Del corcho Aquí hay que irse con cuidado Despacio Sin apurarse Que quede lo más recto posible Considerar que en alguna parte Aquí adentro Hay un pedazo de caña Lo único que hay que tener cuidado Entonces no pasar a llevar O no estropear La fibra Que es el pedazo de caña A esa fibra me refiero A la fibra de carbono Con que está hecha la caña Incluso ahí Ya se asoma parte de la caña Bueno aquí voy a hacer una pausa Voy a seguir trabajando Y les voy a mostrar Como queda antes de mostrar esto Voy a hacer el corte aquí Y voy a seguir avanzando Ya avancé lo suficiente Y ahora con el cuchillo Ya raspé un poco Pero algo de corcho queda Porque el corcho Es pegado a la caña Con epóxico No necesariamente era el bit Pero si era un epóxico No esta marca Entonces corté un pedazo De lija Para empezar a trabajar En esta sección Para eliminar La mayor cantidad de corcho Que queda Que está pegado A la parte final De la caña Si se fijan Al colocar esta parte De aquí Queda esta parte Un día un poco Lo que no quise hacer Fue retirar el corcho Que queda al centro Porque estas cañas Son tubulares Y son huecas Por lo tanto Tiene un taponcito De corcho ahí Y se lo voy a dejar Lo más complicado Para mí va a ser Hacer el orificio Del mismo porte Es muy probable Que utilice un paladro Para aquello Voy a seguir lijando Trabajando aquí Y os voy a mostrando El avance Ya estamos ya Vamos a ir a la segunda patita Le voy a dar una limpiadita Con alcohol Voy a sacar todo el corcho Todavía queda algo De epóxico En la fibra Pero lo vamos a dejar así Así me evito A lijar más Para que tome bien El nuevo epóxico Voy a cortar acá No voy a mostrarlo Pero si voy a buscar Una broca Más o menos Del mismo diámetro Para hacer un hoyo Aquí lo que si voy a hacer Ahora es Cortar este corcho Aquí hay que tratar De ser lo más recto posible De tal manera Que cuando lo introduzca Esta parte de acá Se pegue plana Planamente Si es que la palabra existe Pero de manera plana Con el de acá Para que tome bien Y después Obviamente Tocaría el proceso De pegado Por lo tanto Es importante Que tanto aquí Como aquí Quede lo más plano Posible Si no tienen Un cuchillo Lo pueden hacer Con una Gillette Con un exacto Con un tip top Si se fijan No quedó Plano plano En el sentido Que quedó muy rugoso Por lo tanto Voy a lijar Hasta que quede Planísimo Para hacerlo Pongo la lija En una superficie plana Idealmente Una lija Fina Y empiezo A lijar Suavemente Hasta lograr Que quede Plano Voy a saltar La siguiente parte Porque Básicamente Aplanarla Y les cuento Cómo va En el siguiente corte Estamos listos Esta parte Ya está Lijada Y aplanada Ojo Cuando trabajen Con corcho Tienen que ser Con alguna herramienta Bien afilada Porque si no Se desarma O se salen Pedazos grandes Por eso Para hacer El orificio En la parte final Que había cortado En vez de utilizar Una broca Utilice una Dremel Con una herramienta Que es Para pulir Para No me acuerdo Cómo se llama Pero Preferí hacerlo Con esto Yo sé Que el Que no me acuerde Cómo se llama No les sirve A ustedes Voy a dejar un link En la descripción Del video Pero es como No es una broca Y sirve para metal Y madera Voy a dejar un link En la descripción Del video Justo tenía una Así que aproveché De usar esta En vez de una broca Este lo tengo Lijado Y queda perfecto Lo que sí No me quedó Tan centrado Buscándole la posición Esta es la mejor posición Después de tener que Lijar un poquito Esta pieza Estoy pensando Hacerlo ahora Para que quede Para que no se note La transición Así que voy a empezar A lijar La parte Me voy a guiar Por esa marca En el corcho Que va en el centro De la parte de atrás Para después Aplicar El heraldito Pero Como pueden ver Ahí con un zoom Queda Impecable Vamos a seguir Trabajando Entonces Vamos A lijar Tengo que rebajar Más de acá Que de acá Y con una lija fina Esta es una lija De 500 Les queda Bastante bien En cuanto a terminación Ahí estamos Ya estoy satisfecho Con el resultado De todas formas Igual Después de Pegar con Araldit O con epóxico Hay que volver A lijar Lo otro Es que Como pueden ver Queda Impecable Falta solamente Poner el epóxico El epóxico Se demora 24 horas El ideal es mantenerlo 24 horas Hay epóxicos de 5 minutos Pero Con 5 minutos Si quiero hacer algún ajuste No me alcanzaría Por eso es que siempre Siempre trato de evitar Los epóxicos de 5 minutos Porque así puedo Hacer los ajustes Lo puedo sacar Volver a limar Si es que Se endurezca 5 minutos Siempre es muy poco Para trabajos manuales Creo yo A no ser que uno Tenga todo preparado Y listo Para pegar Así que finalmente Ese es el resultado Como queda Es muy probable Todavía no lo sé Que aquí La caña original A ver si se los puedo mostrar Aquí No terminaba tan abrupto Sino que Se fundía acá abajo A lo mejor Lo haga más adelante No lo sé Pero con esto ya Tengo una caña Funcional Y estéticamente Buena Lo que El coche anterior No era estético Funcionaba igual Pero Así por lo menos Hago una restauración Les puedo mostrar Con video Cómo hacerlo Y para resumir Algunos trucos Con el corcho Tienen que usar Cuchillos muy afilados Para evitar Que el corcho Se desarme Al cortarlo Siempre tratan De utilizar Lija fina En este caso Una linja 500 Si la lija Es muy gruesa También pasa Que el corcho Se empieza a desarmar Antes de empezar A trabajar Lo que pueden probar En corchos de vino Pueden empezar A probar Cómo operar Recuerden El corte Del corcho Tiene que ser Con materiales Muy afilados Porque si no Se desgrana Y en vez de taladro Idealmente utilizar Bueno Una rebajadora Voy a dejar Acuérdense un link En la descripción Del video Porque no me acuerdo Cómo se llama Yo sé que las personas Que hacen cañas mosqueras Utilizan para El centro El centro Del corcho Unas varillas Con lija Yo no tengo Porque no me dedico A fabricar cañas Utilizando lo que tenía En casa Pude salir Del impas Y finalmente Hacer este video Dado que se acabó La temporada Y este accidente Lo tuve a principio De temporada Han pasado bastantes meses En que estuvo Esta caña guardada Pero Vuelve a cobrar vida No es que estuviera mala Repito Pero Estéticamente Ahora puedo contar Una historia Cuando me preguntan En el río Por esta caña Espero que este video Les haya gustado Si les gustó Denle like Compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse Al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad